La vida en directo cada tarde en Canal Sur Televisión con dos puntos de interés a las puertas del puente por su condición festiva y además por la tradición que alberga. La Feria de Málaga y la Aldea del Rocío. Cristina Romacho, en la Aldea del Rocío, ¿qué va a suceder esta noche? Pues faltan muy pocas horas, Fernando, para que se viva ese momento único, histórico en la Aldea del Rocío y es esa apertura del año jubileo para el que se espera la llegada, la visita de más de 5 millones de peregrinos. Les pido un favor a todos los que nos venden de casa, que no se marchen, porque en unos minutos vamos a vivir unos momentos muy especiales con ella, con la protagonista, con la Virgen. Con su atuendo de pastora, enseguida estaremos en la Aldea del Rocío y también en el cortijo de Torres, Juan Carlos, justo cuando faltan horas para una noche muy especial y de lleno absoluto donde te encuentras. Muy intenso, esto es un martes que sabe ya a fiesta, previo digamos a lo que nos espera mañana aquí en Málaga, el recinto ferial está ya a rebosar de gente y más que va a haber de cara esta noche. El paseo de caballos que todavía lo estamos disfrutando y en un ratito te vamos a mostrar por qué la feria de Málaga es quizá muy diferente a otra feria de Andalucía. Gracias Juan Carlos, Cristina, enseguida estamos tanto en el Rocío como en Málaga. Sepan que ha entrado en el banco de un pueblo encapuchado y a punta de pistola y se ha llevado el dinero. Es el titular que empieza a ser frecuente, esta vez en Bujalance, en Córdoba. La policía manifiesta su preocupación. Pues nosotros sobre las ocho y media de la mañana recibimos una llamada del puesto de la Guardia Civil de esta localidad, anunciándonos que había un posible atraco, identificando un posible atracador con una vestimenta de gorra roja y camisa cuadro. Y acudimos a la llamada. Con paso firme y decidido, así es como entra en esta entidad bancaria el atracador que con pistola en mano amenazó a los trabajadores de esta sucursal bancaria en la que robó 10.000 euros para más tarde darse a la fuga. Aquí nunca había pasado nada. Aquí es la primera vez que ha pasado esto. Ni nada, nada. No había habido ni atracador, ni habían robado ningún banco, nada. El comentario que había es que siendo un pueblo, o sea, esto es un pueblo que esto se espera en las capitales, pero en un pueblo, no un pueblo tan chico. Eran las ocho y media de la mañana cuando en el interior de esta entidad el atracador amenaza a un trabajador sin resultar este herido. Este hombre estuvo muy tranquilo, tanto el cajero como el atracador se mantuvieron todo el rato a una distancia y no hubo contacto. Lo que más sorprendió de este atraco es que se cometió a plena luz del día. Efectivamente. Y a las ocho, hombre, que ya había gente, a las ocho de la mañana ya hay gente, trabajadoras que van para arriba y para abajo y nadie vio una. Esta mañana en el pueblo no se hablaba de otra cosa, nadie daba crédito a lo ocurrido. La verdad es que sí, empiezan a oírse con ya comentarios en toda la localidad de lo que ha pasado y está la gente un poco asustada. No hubo amenazas graves, no hubo simplemente el hecho extraño, ¿no? Que en un pueblo tan pequeñito, que no hay apenas movimiento, pues pasen estas cosas. Yo no comprendo como a las ocho de la mañana han podido robar en un banco, si aquí está toda la gente durmiendo todavía. Y además en una calle tan concurrida como esta. Además que es verdad que es la más céntica del pueblo de Gujaran, sí. Esto aquí no había ocurrido antes nunca. Que yo sepa, en 34 años que tengo, no ha ocurrido nunca. La verdad que ya por donde vas, vas con tu miedo, con tu cosa, porque dices tú, bueno, lo mismo puede ser. Como ha sido a plena luz del día, que puede ser el mediodía que está el pueblo todavía más tranquilo. ¿Qué medidas de precaución tienen, por ejemplo, los empleados que trabajan en una entidad bancaria ante este tipo de asaltos? Bueno, nosotros tenemos que cumplir las normativas, tener las cosas, cumplir las normativas de las cajas cerradas y no tener dinero fuera, todas esas cosas. Eso es lo que hay que cumplir y tal. ¿Tú te pones en la piel de estos compañeros? Pues lo han pasado muy mal, seguro. Muy mal, muy mal. Eso lo hemos comentado los compañeros. Lo han pedido en cosas muy mal. Nos ponemos en contacto telefónico con los responsables de esta entidad bancaria. Buscamos una respuesta de lo ocurrido y con esto es con lo que nos encontramos. Pues mira, es que nosotros sobre esos temas no hacemos comentarios. Es que no es investigación policial y hasta que no decidan ellos dar información nosotros no hacemos ningún comentario. En este momento sigue abierta la investigación por parte de la Guardia Civil para dar con el paradero del atracador que se dio a la fuga tras el asalto. Han pedido perdón públicamente, pero la denuncia sigue adelante. La imagen de varias jóvenes escupiendo entre risas sobre un anciano conmociona a la población de Santa Elena, en Jaén. Allí se grabó hace tres años el vídeo que ahora ha trascendido y que recibe cientos de críticas en Internet. Conmoción en Santa Elena, en torno a este vídeo. Está en boca de todo el municipio. Los familiares de Teófilo, el anciano de la secuencia, no olvidan. El vídeo es muy fuerte porque cuando se lo hacen a alguien que te corre por las venas, pues es muy fuerte. Pero bueno, dentro de todo eso, lo único que queremos es el respeto. Según los familiares han recibido amenazas. Se ha puesto la pertinente denuncia y bueno, ahora ya está en manos de las autoridades y lo que ellos digan, pues queda así. La Guardia Civil está haciendo su investigación, que la pongan a disposición judicial y no hay más. Y que me parece demencial que Santa Elena esté saliendo en estos actos cuando yo te digo a un pueblo tranquilo, de gente honrada, de gente trabajadora. Hemos hablado con la chica que está implicada en los hechos aquí en Santa Elena y no ha querido hacer ningún tipo de declaración. Lo único que ha dicho, que todo queda en manos de la justicia. Esther es otra de las implicadas en este polémico vídeo. Nos narra todo lo acontecido hace ya tres años. Tenía 16 años y tengo pruebas. Tengo fotos de hace dos años y todo, mi imagen no es la misma. Recuerdo que estábamos en Santa Elena, en la plaza, y que el hombre empezó a llamar a mi amiga, sacándose sus partes y todo eso, intentando abusar. Y ya pues con el cachondeo, pues empecemos a... como sale en el vídeo. ¿Tú te sientes orgullosa de eso? Para nada. Es más, si he ofendido en algún momento a sus familiares, al señor, pues pido perdón. ¿Cómo se enteró? Por mí, porque yo le mandé el vídeo, porque yo justamente me metí en un tuente y vi ese vídeo, los comentarios que le pondría y yo se lo mandé a estas mías que estamos denunciando y ya se enteró ella. Vamos, que yo creo que la Carolina se ha enterado por eso. Es que esa persona, no sé, estaba ese día en la plaza, nos empezó a grabar y yo sin darme cuenta. O sea, que no la conocíais de nada. Hombre, sí, de verla por Santa Elena y eso. La conocía. Según Esther, las redes sociales están haciendo mucho daño. A hacer eventos con el vídeo, a insultar, a amenazar, a mandar privados, a atacarme. ¿Habéis denunciado todo ante la Guardia Civil? No. Yo en verdad no tengo miedo a nada, pero lo único que me da es vergüenza. Mi familia, todo esto, todo lo que está pasando, que vean esto, porque yo ya he cambiado, ¿vale? Yo ya he dejado el pasado atrás. Esther, ¿has aprendido la lección? Hombre, por supuesto. La aprendí hace muchísimo tiempo. Santa Elena intenta volver a la normalidad a la espera de los resultados de la policía judicial en torno a la investigación de los hechos. Ambas partes esperan la última palabra que la tiene la justicia. Lourdes lleva 40 años haciendo las paellas de este chiringuito. Yo soy la más mayor ahora mismo aquí. Antonio es quien se encarga de los espetos. Estas son las mejores de todo el giro, las mejores. Toda una familia de hasta cuatro generaciones trabajando juntos en el mismo chiringuito. La cepa, el lugar con más solera de todos fue en Girola. Les invitamos a venir ahora mismo en Andalucía, directo. Tarde, noche, de pánico en la playa y en la urbanización Costa Natura, en Estepona, Málaga. Un incendio arrasa un chiringuito y 100 personas son desalojadas rápidamente. Ana Rufián entrevista a una de las afectadas. Aquí está la prueba de lo que las llamas han devastado. Raquel, ¿cómo estáis horas después de ese incendio? Pues ahora mismo ya estamos más tranquilos, pero fue una tensión grandísima porque las llamas eran de tres o cuatro metros de altura a una velocidad increíble por la fuerza del viento y pensamos que no se salvaba la urbanización. Ahora mismo lo que se ha quedado destruido es todo el entorno y además el chiringuito. El chiringuito prendió rápidamente por la dirección del viento, que gracias a Dios fue de poniente y no de sur, porque si hubiese sido de sur, hubiera entrado todo el fuego hacia la urbanización, se hubieran quemado los coches del parking, hubiera podido pasar a la gasolinera nueva que han puesto al lado de Mercadona y esto podía haber sido realmente horrible. Todas las personas de la urbanización desalojadas, cuando volvisteis, ¿qué fue lo que os encontraste? Pues mucho olor a humo, muchísima ceniza en los suelos, en esta zona primera de la urbanización los toldos perforados con las pavesas ardiendo que habían caído, algunas sombrillas quemadas, pero afortunadamente la edificación no está afectada y ninguna persona se ha visto afectada porque ha sido extraordinario el comportamiento de la policía, de los bomberos, del personal de la urbanización rescatando a las personas mayores y evacuándolas rápidamente a la zona de recepción. Ahora sí son daños que por ahora son irrecuperables, ¿no? En plena temporada de verano que os hayáis quedado sin chiringuito. Sobre todo para la persona que regenta el negocio ha sido un golpe, porque aquí el mes de septiembre hay una ocupación altísima y él en su época fuerte de hacer el negocio del año, claro. ¿Cuánto creéis que se va a tardar en recuperar la normalidad en este... Pues realmente no lo sé, porque esto tendrán que venir los del seguro primero a hacer la valoración y luego la reconstrucción, pues no lo sé cómo lo plantearán. Muy triste, porque además fue una impresión muy grande. Yo estaba en la playa viendo cómo producía todo, porque llamamos a los bomberos en cuanto notamos el olor. Hasta que salieron las llamas grandes, pasaron como 35 o 40 minutos. Yo tenía a mi perra en el apartamento y pensé que no me iba a dar tiempo a llegar para salvar a la perra. Entonces fueron los minutos más angustiosos de mi vida, de verdad te lo digo. Sigue siendo la gamba blanca un lujo. Con la crisis ha bajado la demanda y también el precio. La gamba lleva estos precios desde antes del verano, por la crisis que tenemos. Hoy nos vamos a la lonja de Huelva y al mercado. Se lo contamos ahora aquí en Andalucía Directo. Tres personas atropelladas este año y una tensión permanente para cruzar la calle. Es el resultado y es la indignación de los vecinos de una avenida de Roquetas de Mar en Almería. Se han hartado de la velocidad y han parado el tráfico. Se mataron ya, se mataron ya. ¿Por qué es que no paran de verdad? ¿Qué pasa contigo? Que te espere un poco. Que te pere un poco. Así han cortado la avenida Sabinal de Roquetas de Mar los vecinos del barrio de Buenavista. Están crispados e indignados porque consideran que los vehículos utilizan esta céntrica vía como si fuera una autopista. De madrugada pasan a 120 aquí. A ella la pilló un coche el año pasado y hicimos el crédito. El día 18 de julio. Las piernas, las rodillas, el pie, todo. Y luego ya después vino la ambulancia, me llevaron y estuve toda la noche buenísima. Ya verás tú. Cuando no se cuelan de uno, no se quiere cuelan del otro. A mi marido yo me da miedo cruzar con el niño ya por aquí. Es que ya no sé por dónde cruzar. No, que no es normal. La velocidad que cogen los coches aquí no es normal. El otro ya no me deja pasar. Pues si coge a mi nieta con cuatro años, la mata a la dos. Una no puede dejar a un crío que baje solo porque te da miedo. Por aquí iba y entonces en mi caso se ve que no se dio cuenta. Estaba la guardia civil enfrente y yo no sé qué es lo que le pasó en aquellos momentos. Que, bueno, se me tiraron a suelo y me hicieron un mito. O un semáforo que sería lo suyo o si no, un paso de peatones con resalte. A más de 100 pasan. Eso es como los aviones y los motos a toda velocidad. ¡Semáforo ya! Porque esta avenida se ha convertido en una auténtica autopista. Cada paso de fibra elevado. Elevado. O banda sonora. Por la noche es peligrosísimo cruzar con nuestros hijos la calle. ¡No para ahí! Un paso de peatones. ¡No para ahí! La solución es un paso elevado, un semáforo o resalte. Cada día es igual. Tienes que hacer el gesto así con la silla para que te paren porque si no es que te atropellan. Eso lo haces como intimidatorio. Claro, claro. Y encima nos insultan, ¿eh? Luego se paran y nos insultan por haber tenido que parar. Buenas. Buenos días, vecinos. Mira que venimos a buscar el pan y al mismo tiempo pues ya a firmar. Porque esto hay que darle un arreglo al paso de peatones. Aquí tenemos que estamos recogiendo las fibras. Aquí tenemos todo esto recogido. Porque estamos atemorizados. Yo que tengo mi nieta, que estoy cuidando mi nieta. Es una avenida de bastantes kilómetros, de muchos pasos de peatones, zona turística, cuando en toda la avenida hay cinco pasos de cebra y solamente un semáforo de regulación de peatones. Mientras, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha inspeccionado la zona y considera que está señalizada correctamente y que un semáforo incrementaría las retenciones. A la espera de una respuesta, a estos vecinos solo les queda encomendarse a San Cristóbal cada vez que cruzan la calle. Después de la última ola de calor, estamos particularmente interesados en la previsión del tiempo. Raquel Jiménez, ¿hasta cuándo vamos a disfrutar de temperaturas agradables? Pues mira, Fernando, en el horizonte más inmediato vamos a tener un tiempo magnífico en Andalucía. Así que invitamos a todo el mundo a que venga a pasar este puente con nosotros. Y a los que ya están, pues que no se vayan, que se queden, que en ningún sitio van a estar mejor. Un panorama muy parecido al de hoy. Las temperaturas hoy han oscilado entre los 36 grados de Córdoba y los 28 de Cádiz. ¿Y qué va a pasar mañana? Pues mira, en general cielos poco nubosos o despejados en toda la comunidad. Excepto algunas nubes en el extremo más occidental que pueden descargar algo de lluvia, pero muy poquito en la Sierra de Huelva. Y las temperaturas van a bajar en la parte occidental, un gradito o dos, y van a subir un poco en la oriental. Esto se traduce en máximas de 34 grados en Granada y en Málaga y donde más fresquitos van a estar en Cádiz, que van a registrar 25 grados. Y las noches muy agradables, Fernando, entre los 14 grados de Granada. Sí, sí, que vamos a poder dormir estupendamente. Como te decía, 14 grados en Granada y 24 en Málaga. Bueno, no me lo estás preguntando, pero yo sé que seguro que por dentro estás pensando, tú y todos los andaluces que nos están viendo, ¿qué hace esta chica dando el tiempo con el chaleco salvavidas y montada en una lancha de protección civil? Bueno, pues no es casualidad, ni es un capricho nuestro, es que en esta playa de Calahonda en Granada, donde estamos, dentro de unos minutos va a ocurrir algo. Y yo os pido a todos que no os mováis, porque lo vamos a ver en directo y además vamos a aprender todos mucho. Así que en unos minutos nos volvemos a ver y os contamos. Muchas gracias, Raquel. Preciosa la vista además en Calahonda. Hasta luego, compañera. Bueno, no es meteorólogo, pero le llaman el hombre del tiempo y sube cada día 97 escalones para poner en hora el reloj de la iglesia de Jerez del Marquesado en Granada. Es su manera de insistir en que el pueblo siga palpitando con el ritmo de la iglesia. Venga, Raquel, vamos a subir para arriba al campanario. Ante ustedes, Cronos, el antiguo dios griego del tiempo que en Jerez del Marquesado se ha reencarnado en este hombre. ¿Y cuántos escalones son? Venga, pues son 97 escalones. ¿97? 97 escalones. Por esta escalerita de caracol, ¿cuánto vamos a tardar? ¿Cuánto tarda usted en hacerlo? Yo suelo tardar un minuto 10, un minuto 20 segundos. Vamos a ver si somos capaces de batir una marca hoy. Uno, dos, tres, cuatro. Ni la misma ola de calor puede impedirlo. Cada día, desde hace 12 años, Juan sube por estas escaleras para encontrarse con un viejo amigo. 96, 97 y hemos llegado hasta arriba del todo. A ver, ¿y tiempo? ¿Hemos batido récord o no? Pues no, Raquel, no lo hemos batido. En 16 segundos no se ha batido el récord. Ay, es por culpa mía, Juan, que tengo que entrenar. Solo por esta vista ya vale la pena el esfuerzo, pero la verdadera razón es otra. Aquí te presento a mi mejor amigo. Pues encantada de conocerle. ¿Y cuántos años tiene aquí el compañero? Bueno, aquí el reloj tiene puesto en esta iglesia a 127 años. Oiga, a simple vista parece que se conserva bien, ¿no? Bueno, hay que mantenerlo un poco limpio y eso, pero funciona perfectamente. Somos ya muy conocidos los dos, sabemos cómo funciona él y cómo el reloj sabe cómo funciona yo también. Y si, por ejemplo, vengo yo e intento darle cuerda, ¿qué pasaría? Pues se pasaría por dos cosas. O bien se atrasaría tres o cuatro minutos o se adelantaría también tres o cuatro minutos. Hay que llevar un ritmo constante dándole la manivela para que las pesas suban a su propio peso. ¿Quiere que siempre le dé cuerda a la misma hora? ¿A qué hora? Siempre le suele dar cuerda a la misma once. Y si viene usted un día un poquito más tarde, ¿también se nos enfada el reloj? También se enfada el reloj, suele enfadarse también. También me suele dar el toque ese de que siempre se quiere adelantar un minuto. Oiga, pues vaya carácter que tiene. Dígale algo, se está poniendo gruñón con el tiempo. Y la vida en la calle baila el ritmo de esta música. Están tocando las campanas ya, pues si esto ya se está haciendo tarde, vamos a cogerla. Y mira la hora que yo quiero ir a las once y media. Ya acaban de dar las doce. Bueno, pues no vayas a correr con el coche, ¿eh? Vaya que pase algo. Juan, ayer me se pegaran las lantejas, porque tocaste tarde. No me digas que tocó tarde, Juan. Tardes, sí, tocó tarde, sí. Bueno, pero se lo perdonamos a Juan, que siempre está puntual. Sí, sí, se lo perdonamos, ¿qué vamos a hacer? Te lo perdonamos, Juan. Te lo perdonamos, todo el pueblo le perdona a Juan. Ahí, Juan, aunque lo hagan mal. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien, lo hace muy bien. Por un fallo el pobre. Es verdad, lo hace estupendo. Mañana Juan volverá puntual a su cita. Nosotros nos vamos. Y como ya saben que el tiempo es relativo, seguro que la bajada se nos hace más corta. Los vecinos de esta barriada del puerto de Santa María no aguantan más. Están desesperados con esta situación. No se puede vivir, ni de día, ni de noche. Más de dos metros de aguas fecales inundan los sótanos de estas viviendas. El olor es completamente insoportable. Que no seamos animales. Porque si fuéramos animales estaríamos en el campo tirado, ¿no? No, aquí. Enseguida les contamos todo lo que está ocurriendo aquí. Será, como siempre, en unos instantes en Andalucía directo. La Dirección General de Tráfico prevé más de medio millón de desplazamientos en Andalucía durante el puente del 15 de agosto, que para el dispositivo de circulación arranca esta medianoche. Eso en medio del contexto de la crisis. Siete de cada diez profesionales estarían dispuestos a reducir sus vacaciones y mantener a cambio el trabajo, según dice un estudio del diario económico Expansión. Muchos no han podido tomar ese descanso. Pero, aun así, nos acercamos al puente de las ciudades fantasma. Esta que ven es una imagen muy veraniega, la de las playas andaluzas. Y ahora están viendo otra estampa del verano, la de las calles de Sevilla en pleno mes de agosto. Mucho trabajo en agosto en Sevilla. Poquito, poquito. Nos hace mucho calor. La calle es vacía. Sí. Y los fines de semana Sevilla está desierta. ¿Usted se queda en Sevilla por vacaciones, señor? Pues no, que me voy unos días a Málaga. Se va unos días. ¿La ciudad ahora está bastante vacía? Está muy tranquila, muy tranquila, muy tranquila. Se pasea bien, ¿no? Se puede pasear por ella. Y hay muy buenas cosas que ver por ahí, ¿eh? Yo me quedo en Sevilla. ¿Está la ciudad tranquila? Demasiada tranquila. Mira, aquí nunca había aparcamiento, nunca. Y esto está todo ahora mismo que hay aparcamiento por todos lados. Esta calle en pleno centro de Sevilla, normalmente muy transitada, hoy prácticamente solitaria y tan solamente dos bares permanecen abiertos. Ya hasta el mediodía estamos abiertos. ¿Y qué tal el ambiente en Sevilla? ¿Hay gente? Solo, nada, nadie, por ningún lado. Este año es horroroso. Solo, solo, solo. Ni en el desayuno ni nada, 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 nada. No hay persona. ¿Y ahora en Sevilla, que es época fuerte de tomar helados, cómo es que cerráis? Pues porque aunque sea la época fuerte de tomar helados, ahora mismo no hay nadie por Sevilla. ¿Los taxis en agosto en Sevilla? Pues imagínate. Igual que todos los gremios, mal, 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 mal. Vacíos, ¿no? Pocas gente vacíos. Vacíos y carreras muy pequeñas. Carreras mínimas. Lo único que es poco atasco, ¿no? Hombre, algo bueno teníamos que tener. Sevilla vacía, pero nosotros trabajando. No, hombre, tampoco está tan solo. Hay gente todavía. Y turismo también. Todavía vemos algunos. O sea, que no te preocupes por eso que todavía estamos algunos trabajando. Bueno, ya hemos terminado las vacaciones, ¿no? Tenemos más tranquilito agosto. Nos viene bien a los que cogemos las vacaciones antes, descansamos dos veces. Una de vacaciones y otra en agosto. Dame un kilo de banzana. Haciendo la compra en agosto, mucho más tranquilo. Sí, es mucho más tranquilo. Hay menos público en Sevilla, pues se compra más tranquilo. Nos vamos de vacaciones. Hay poquilla gente, pero el fin de semana ha muerto. Los destinos últimamente que están pidiendo son fines de semana por aquí cerquita por la playa y poco más. Algo de Canaria, Caribe, pero la gente no se está atreviendo a salir muy lejos con lo de la crisis. ¿Y la ocupación hotelera en agosto? Pues a pesar de que todos los años hace mucho calor y la gente aparentemente no viene, pero sí os puedo comentar que se han mantenido unos 10 puntos más bajos que el año pasado, pero se han mantenido los precios y se han mantenido. A pesar del calor y de sus calles solitarias, nuestra ciudad mantiene su encanto. Uno de los destinos preferidos por los que nos visitan. Está estupendamente, muy tranquila. El calor normal del verano. Trabajo fuera y vengo a Sevilla constantemente. No me importa el calor que haya. ¡Nos gustan Sevilla! Porque se puede disfrutar de ella en cualquier época del año. Nos gastamos menos también en la playa. La crisis reflota la fiambrera. Reduce almuerzos y cenas en chiringuitos y se nota un descenso generalizado además en las pernoctaciones. Eso sí, el puente que muchos afrontan mañana será una nueva ocasión para los hosteleros. Y usted, ¿en qué recorta? Muy poquillo trabajo. Menos que muchísimos años. Yo llevo aquí 20 años como este. Te comes un bocadillo en la playa en vez de ir chiringuitos y cosas esas. Sí que se ronda porque cuando vienen me piden una Coca-Cola con dos vasitos y antes me pedían dos. Ahora como aquí en la playa. Muy a gusto. Nos traemos un bocadillo o nos traemos una ensalada de judías o de pasta o de lo que sea. Unas almóndigas, la comida que tengamos para casa. Todo, todo. Hay que traerse todo porque no hay un pavo. Estamos muy mal. Hemos venido de suerte este año. Se gasta bastante menos, pero gastan con diferencia. Está todo muy mal. Yo vine allá por siete meses parado y soy de Madrid. Y estoy aquí con mis padres. Me están ayudando. Y los apartamentos paseados por aquí están todos. Se alquila, se vende, se alquila, se vende. Contra el viento de la crisis y la marea de los impuestos lleva ya abierto 50 años. ¿Qué cómo lo hace? Nos abre sus puertas en Fuengirola, un clásico de la Costa del Sol. Un chiringuito, como van a comprobar, de pura cepa. De la cepa. Un chiringuito donde trabajan cuatro generaciones de una misma familia desde hace 50 años. Esta es mi tía Lourdes. Ella es la que hace las paellas. Las hará buenas, ¿no? Porque no se ha dado ni un... Siempre dicen que son muy buenas. Y los fideguan y todo. Yo soy la más mayor ahora mismo aquí. Cada uno tiene su parcela. Yo llevo la cocina, que es lo que llevo mejor. Y entonces cada uno está en su sitio. Ellas son las clientas de Córdoba de siempre. Entonces esto le dice la cepa de Córdoba a las chicas. Aquí llevamos 40 años. Y nos echarán cuando nos metan en la casa. Mientras no nos echa nadie. Llevan ya unas cuantas cepas ellas entonces, ¿no? ¡No! ¡Bueno! O sea, el espetero. ¿Quién es el espetero? Mi hermano Antonio. ¿Tu hermano Antonio? El ayudante. Antonio, el espetero. Ahora las sardinas se hacen aquí, pero ¿cómo se hacían cuando usted empezó? O sea, así en el suelo. Un camillón y se ponía la leña delante. Y ahora con el camillón pues le hacía la sardina. Las mejores de Fongirola. Sí. Las mejores. Y ha probado usted sardinas, me imagino. Sí, 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 sí. Pero estas son las mejores de Fongirola. Las mejores. ¿La barra es cosa de hombre por lo que veo? La verdad es que para nosotros sí, porque siempre tenemos tradición de que ellos son los que están en la barra. ¿Quiénes son ellos? Pues mira, mi primo José Antonio. Mi primo Antonio. Y él es Carlos, que es también como si fuera ya primo. Porque lleva con nosotros ya unos años. Oye, ¿y hay piques entre los primos, entre las familias? Sí, claro, porque cada uno tiene su rango. Y entonces aquí pues a ver el que echa más cerveza, a ver el que cobra más, a ver el que vende más experto, a ver el que lo saca antes. Aquí los únicos que trabajamos somos nosotros, pichas. La gente no puede, no me deja. Claro, ¿qué vamos a hacer? Ellos comenzaron la aventura en el año 59 y desde entonces este chiringuito no ha parado de recibir clientes. Ahora, hijos, sobrinos y nietos se encargan de mantener el listón bien alto. Esta es de cinco y esta de tres. Esto mi madre tenía unos peroles grandes que es donde freía con un texto de leña y es donde freía el pescado. Y entonces cada edad, equis tiempo tenía que cambiar el aceite y entonces tenía que ponerle aceite nuevo y claro, no había tanta gente como hoy ahora. ¿Tú eres la mala de la película? Bueno, a última hora sí, pero bueno. Bueno, tú eres en este caso prima también. Yo soy prima de Rosana, sobrina de Lourdes y toda familia. ¿Y también criada en el chiringuito? Es de pequeñita. Ahora tienes caja registradora, pero cuando no había, ¿cómo lo hacían? Antes todo a mano. Este es mi abuelo haciendo las sardinas en la playa. Ya ves, ¿eh? Como que ahí sin ningún preparo de nada. Ahí no había secreto. Estas fotos les recuerdan de dónde vienen, quiénes son y dónde empezó todo, para que los veranos que quedan por venir sigan siendo el sustento de toda la familia. ¿Cómo actuar si vemos a una persona que se está ahogando? ¿Cómo socorrer a un bañista en un accidente de mar? Raquel Jiménez nos lo cuenta a esta hora. ¿Qué está ocurriendo en Calahonda? Bueno, pues lo primero que tenemos que decirte es que no te asustes, que no se asuste nadie porque esto es un simulacro. Lo estáis viendo, como los voluntarios de protección civil se tiran al agua para rescatar a un chico que parece que ha perdido el conocimiento. Se tiran nadando porque está cerca de la orilla. Si estuviera a más de 200 metros, usarían la embarcación en la que yo estaba antes subida. María Tello es la técnico en emergencias que nos acompaña, nos va a explicar lo que estamos viendo. Por ejemplo, María, la manera que tienen de sacarlo del agua. Muy importante la postura, ¿verdad? Claro, la postura tiene que estar la cabeza arriba, fuera del agua y tiran hacia atrás desde los hombros y sujetan los pies para que totalmente se levante el cuerpo. Ahora, repetimos que esto es un simulacro para que se haya incorporado. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer? Porque el chico está inconsciente. Lo primero que hacemos es que... Le abrimos la vía aérea que esté permeable, le ponemos su bambú, va enchufado a su oxígeno. Si no tenemos ese aparato, el boca a boca. El boca a boca, perfectamente, en un inconsciente, lo que primero haríamos son 5 insuflaciones de rescate. Continuamos con el masaje cardíaco, como podemos estar viendo. Sus 30 compresiones. Ese masaje cardíaco es muy importante. Es fundamental. ¿Cuánto tiempo hay que estar practicándolo? En caso de que no reaccione. Hasta que 40 minutos como mínimo, estás practicándolo constantemente, hasta que venga una ambulancia, se lo puedan llevar. Pero aquí, principalmente, lo precoz es continuar con su RCP y no parar, hasta que reaccione. Vamos a decir, Fernando, que la policía local, que también vigila las playas rápidamente, pues también ha avisado al 061 para que venga inmediatamente la ambulancia. Esto que estás viendo realmente forma parte de las prácticas que 50 voluntarios de protección civil están realizando un curso, ¿verdad?, para aprender esto que, María, yo creo que deberíamos saberlo todos. Esto es fundamental. Esto es algo que nos puede salvar de la muerte a todo el mundo, tanto niños como adultos. Tanto niños como adultos. Así que todo el mundo que se fije muy bien. Tenemos a Manuel, que es enfermero. Manuel, esto pasa con cierta frecuencia en las playas, o precisamente porque no ocurre mucho, es importante que vosotros, en los bolitas de protección civil, estéis entrenados. Es preciso que estemos entrenados, pero no ocurre, gracias a Dios, con mucha frecuencia. Por eso tienen que practicar, Fernando, y a mí me gustaría resaltar la labor de todas estas personas que son voluntarias, que no cobran y que dedican su tiempo libre a velar por nuestra seguridad en las playas. Y bueno, pues esto es un simulacro, afortunadamente va a terminar bien y, bueno, todos cuando vengamos a la playa tenemos que tener ciertas medidas, tomar ciertas medidas de precaución, pues lo difícil de no meternos en el agua cuando acabamos de comer, tener cuidado de no lanzarnos y golpearnos, precaución y, sobre todo, saber que estamos en buenas manos. Recreación de una realidad, voluntarios por la vida. Él sonríe, la historia terminó bien, ojalá que siempre tenga dicho final. Buscamos otro punto de Andalucía a esta hora, es protagonista la feria, la feria de Málaga. Juan Carlos. Y fíjate que esta ambas te estoy regalando. Estos dos caballos acaban de ganar el concurso de atalaje y estos dos caballistas, ella y él, por ir tan elegantemente vestidos, es ni más ni menos que el primer premio de la endumentaria de caballistas. ¿Esto por qué? Pues porque nos situamos justo delante de una de las casetas más señeras y con más renombre de la feria de Málaga, de este real de recinto ferial de Cortijo de Torres. Yo te decía antes que la feria de Málaga tiene algunos aspectos que la diferencian de otros puntos de Andalucía, pero no te lo voy a explicar yo, te lo va a explicar alguien muy especial, una voz prodigiosa y de lujo, y un malagueño de pro como es él, Antonio Cortés. Muy buenas tardes. Hay que explicarles a los andaluces por qué esta feria es distinta, ¿a qué tiene la feria de Málaga, de particular? Bueno, la feria de Málaga, mi feria de Málaga, es súper distinta, primero por su gente, porque somos personas que acogemos a todo el mundo de fuera, sobre todo en este mes de agosto, que hay muchísima gente de fuera y acogemos a toda la gente que viene de vacaciones, por ejemplo en esta peña caballista de Monte Carlos, y sobre todo disfrutando un día de caballos, que aquí hay muchísimas, muchísimos caballos, las carretas de caballos que son preciosas, estamos aquí con la familia Nadales, repartiendo alegría, y vamos a pasar a la caseta, y sobre todo decir a Andalucía que como la feria de Málaga, como mi Málaga, no hay nada. Se lo dice un malagueño, Fernando, vamos para adentro, porque lógicamente la feria de Málaga es una feria de verano, Fernando, entonces las casetas están perfectamente acondicionadas para que uno pase dentro unas horas realmente fresquitas, porque claro, nunca sabe uno cuándo va a soplar el terral, entonces hay que prepararse, también como lo hacen aquí, también Tazo, su microclima propio, guarecido del terral, como decía, cuando sople, Juan Carlos, del calor intenso que a veces también, pues marca, ¿no?, el tiempo de una ciudad caracterizada en lo normal por una meteorología muy agradable, y más estos días en Málaga, donde el ambiente está en las calles y por supuesto se agradece. Es el retrato de esta hora en la feria de Málaga, donde enseguida vamos a estar de nuevo. Hay quien la considera un artículo de lujo y ya no la compra, sin embargo la gamba blanca ha bajado unos 5 euros de media desde hace un año aproximadamente. Un producto estrella, por ejemplo, en la lonja de Huelva, donde animan a comprar calidad a buen precio. ¡Gamba gorda 10 euros, eh! ¡La gorda 10 euros! ¡Y el gambón especial plancha 9 euros! ¿A cuánto está vendiendo el kilo de gamba? La gamba rosera se está vendiendo a 4 euros. Esto hace 20 años se vendía a 600 pesetas al kilo, que equivalen a los 4 euros. Y la gamba gorda valía hasta 2.000 y ya se está vendiendo a 1.500, por la crisis que tenemos. Dependiendo del tamaño, una medianita, la típica que se suele llevar la gente, sobre unos 15-16 euros la estamos vendiendo nosotros. Nosotros este año sí, hemos mantenido precio, porque la verdad con esto del tema de la crisis siempre se nota un poquito la bajada, pero ya te digo, por las líneas generales nosotros estamos bastante bien. ¿Cómo está el precio del marisco este año? La verdad que en venta ha bajado bastante, tanto en lojas donde compramos, como luego la demanda cada vez está más corta, a pesar de estar más barata, porque la sigla está bastante barata. Hemos tenido la semana pasada a 4 euros y ahora estamos vendiendo a 5 de momento. Los fines de semana sí se vende más, pero durante la semana se nota, se nota que ha bajado la venta muchísimo. A ver menos demanda, pues los precios siempre intentan bajarse. Cuanto más demanda, pues los precios suben. 10 euros, 8 euros, hasta los 18, 20, depende del tamaño. 20 euros. Más no nos podemos gastar. Otras veces nos hemos gastado más, pero nada más que 20 euros. Pues llevo gambas, figalas, cuerpos y bocas. ¿Y cuánto se ha gastado? 184 euros. La gamba que yo he comprado está bien de precio, pero también es la calidad buena. Esta que tienes aquí medianita, 12 euros, y la gordita, que es de 24. Este año la verdad que las ventas baja un poquitín, porque claro, como está la situación, es un poquito más un kilito de gamba de huella, pero me la ponen a 10,5 euros. Que vienen barcos con muchos mariscos, y entonces siempre baja un poquito el precio de la gamba en este caso. Bueno, pues he comprado un kilo y medio. ¿Y cuánto se ha gastado? Pues me he gastado aquí 15 euros y pico. Está bastante más barato, sí. Muchísimo más, ¿eh? Se nota un montón. La gamba de Huelva. ¿A cuánto está este año la ración de gamba? Pues yo, igual que el año pasado, yo tengo la gamba fresca de la costa de Huelva, ración a 12 euros. Nosotros la tenemos en la carta 18 euros, pero por ejemplo en otros sitios la puedes encontrar desde 20, 25, 30, todo depende de cómo esté en la plaza o en la loja. De la loja y el mercado a la mesa. Ha bajado la demanda, también el precio, lo que no cambia, la calidad de la gamba de Huelva. Un tesoro del mar. Desgraciadamente la vida que cada día pulsamos en Andalucía Directo tiene muchos contrastes. El de ahora es triste, terrible, luctuoso, pero también abriga cierta esperanza. Sepan que la familia de Soledad Onoso, la joven asesinada hace 20 años en Córdoba, vuelve a tener expectativa de conocer quién la mató, de que sea justicia en definitiva. La audiencia provincial a petición de la familia ha reabierto el caso en Córdoba. Un hecho que además impide que éste prescriba, como estaba fechado en septiembre. Se ha exhumado el cadáver y enseguida estaremos con la familia para saber qué novedades hay en la investigación forense. Antes escuchen. Así no se puede vivir. Hombre, por favor, por lo menos limpia los sótanos en condiciones, que esos mojitos se vayan de ahí. Y es que tienen los sótanos inundados de agua desde hace 20 años. Temen incluso por la propia estructura de las edificaciones. Enseguida estamos con estos vecinos y con su denuncia en Cádiz, aquí, en Andalucía Directo. Soledad Donoso, su imagen en el recuerdo. La joven asesinada, decapitada hace 20 años. Su familia desde entonces intenta que se haga justicia para conocer lo que ocurrió. Por fin han logrado que se reabra dicho caso y además que se exhume al cadáver, que es la novedad de lo ocurrido durante las últimas semanas. Hay una investigación forense y enseguida estaremos con la familia para conocer qué saben al respecto. Ya saben que en su día hubo un hombre detenido y también la investigación gira en torno a los pasos que se puedan dar para aclarar quién causó la muerte a la joven que estamos recordando. Seguimos adelante en Andalucía Directo, a punto de iniciarse nuevos rastreos en la finca de las quemadillas. Nuestro compañero Jorge Carmona tiene información que nos llama la atención. La contundencia del juez Jorge en relación a la posible culpabilidad de Bretón y a su posible venganza contra su exmujer. ¿Qué dice el magistrado? Así es Fernando, buenas tardes. Pues mira, antes de nada me gustaría enseñarte este teletipo que hemos recibido en la redacción de Andalucía Directo a primeras horas del mediodía y en la que el juez instructor del caso de los niños desaparecidos en Córdoba afirma categóricamente que tiene pruebas más que contundentes de que José Bretón es el máximo responsable de la desaparición de los niños. ¿Por qué dice el juez instructor del caso esto y lo deja muy claro en este teletipo? Porque él asegura que desde que José Bretón se enterase por Ruth Ortiz, su exmujer, de que ésta le iba a plantear una desaparición, José Bretón tiene un mes para idear y para llevar a cabo el plan de la desaparición de los menores. Habría tenido José Bretón un mes completo para idear este plan, para matar literalmente, como lo estáis escuchando, y esconder más tarde los cuerpos de los menores en un habitáculo que él mismo pudo haber construido. Por eso, dice el juez instructor del caso, que en estos últimos días se ha estado registrando el interior de la finca de las quemadillas, levantando subsuelos y parte de los fartos techos de la vivienda de los padres de Bretón en la finca de las quemadillas. Ahora estamos muy pendientes, Fernando, a las próximas líneas de investigación que tendrían que haber comenzado esta misma semana, a principios de semana, en el entorno de las quemadillas. En este caso, la línea de investigación se habría centrado en una cantera y escombrera que se encuentra a las espaldas de la vivienda registrada en estos pasados días. Pero de momento, este registro aún no se ha llevado a cabo. Sí podemos decir que el Ayuntamiento de Córdoba ha facilitado una serie de máquinas para limpiar de maleza y de aramagos toda esa zona que en breves días podría volver de nuevo a ser rastreada. Un habitáculo para dar cabida a lo que serían dos pequeños bultos de un peso no superior a 30 kilos. Es lo que dice la sospecha relatada por el juez en dicho auto. Gracias, Jorge. Tremendo lo que nos cuentas. La actualidad trae otro episodio durísimo. La muerte de una hija apuñalada, presuntamente por su madre, en Chipiona. Lorena Jaén, ¿cuál es la situación policial de la madre? Bueno, a esta hora de la tarde, Fernando, la madre continúa en las dependencias de la Guardia Civil de Chipiona. Se espera que ya en las próximas horas pase a disposición judicial. Hoy hemos conocido muy pocos datos y es que el juez ha decretado secreto de sumario. Por su parte, la hija ya fallecida, esta mañana se le ha realizado la autopsia aquí en Cádiz. La verdad es que tenemos que decir, Fernando, que Chipiona continúa completamente consternada. Se ha decretado dos días de luto y además hoy comenzaba la fiesta de Mboscatel, que también ha quedado suspendida en señal de duelo. Gracias, Lorena. Una pareja chillando, ella me iba a pasar a ver un desbargo, y le daba a mi acercarte y pues yo me acerqué. Había un motil, había un coche caído de cabeza, y estaba la madre y la niña, y la niña estaba con una... como que le habían dado una puñada en el pecho. Ella decía que una vez, para hacerle daño al padre. A ella no quería hacer daño, decía que daño al padre. La crónica de sucesos trae otro hecho lamentable, violento. Un hombre detenido por clavarle un destornillador a su hermano en un ojo. Mar Gutiérrez, ¿qué más se sabe? Bueno, pues se sabe que todo ocurría en la tarde del domingo, en la calle Sorbas, en el barrio capitalino de las 500 viviendas, cuando por motivos que aún se desconocen, dos hermanos se enzarzaban en una discusión. El agresor de 31 años cogía un destornillador de 7 centímetros de longitud y se lo clavaba a su hermano de 37 en el ojo. Las voces alertaron a los vecinos que tuvieron que llamar al 061 y a la Policía Nacional. Los efectivos sanitarios vieron que así ya hacerse un inconsciente en el salón de su casa la víctima de 37 años. Lo llevaron al hospital de Torrecárdenas, donde ha sido intervenido quirúrgicamente, evoluciona favorablemente, pero podría perder la visión del ojo. El hermano, el agresor de 31, ha sido detenido y pasará mañana a disposición judicial. Hemos hablado con alguno de los vecinos, que hablan precisamente de cuál es la relación entre los hermanos. Todo el mundo aquí del barrio sí son muy buenas criaturas los dos, pero entre ellos se ve que tienen alguna reyerta, cualquier cosilla. Yo no sé por qué existe esa pelea entre hermanos, es que no lo entiendo, la verdad. La ha sacado el ojo el uno al otro, es que hay que ver lo que es la vida. Apareció muerta hace 20 años Soledad Donoso, su caso ha estado a punto de prescribir, pero ha logrado la familia que se reabra. Desde entonces, dos décadas después, Jorge Carmona llevan pidiendo justicia y se aferran a una expectativa. ¿Cuál es? Pues 20 años, Fernando, que lleva la familia Donoso buscando respuestas a las preguntas de qué pasó hace 20 años cuando la hermana de Mare del Mar y la hija de Mari Carmen salían de esta misma casa para realizar un día normal en de trabajo y nunca más volvió aquí a su hogar. Mare del Mar, se abre ahora una nueva puerta de esperanza. Habéis insistido mucho a la audiencia provincial de Córdoba para que el caso no prescribiese y hace tan solo unos meses os enteráis de que el caso sigue adelante y que ahora se abre una nueva línea de investigación. Pues sí, la verdad es que sí, a raíz de tanto trabajo duro, tanto del criminólogo como de la abogada que lleva el tema, hicieron un escrito de reapertura y la jueza lo valoró y vio que había motivos suficientes para reabrir el caso y seguir trabajando en el tema. Mira, Fernando, te voy a dar simplemente un dato que es importante y que sobre todo es muy relevante. La familia Donoso conoce el pasado domingo que el cuerpo de su hermana ha sido, en este caso, pues, exhumado. Os enteráis y os enteráis por la prensa, concretamente de este hecho, se levanta el cadáver del cementerio municipal de San Rafael y en ese momento, Mariel Mar, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Pues nada, yo a través de que me llama mi hermana para que se lo habían comunicado a ella por teléfono, pues nada, me metí en internet para ver la noticia y vi eso, que habían exhumado el cadáver. Entonces nosotros sorprendidos, pero a la vez, pues, bastante esperanzados porque esto es una buena señal para nosotros, porque es motivo que si la jueza ha dictaminado que se suma el cadáver y sigan realizando pruebas porque ella está viendo que quiere seguir con el tema y que quiere llegar hasta el final de lo ocurrido. Ahora mismo los forenses que van a empezar a examinar el cuerpo de tu hermana van a utilizar nuevas técnicas que hace 20 años no existían y que gracias a estas técnicas se pueden, bueno, derivar a alguna que otra pista que en su día no vio la luz. Hombre, yo me imagino que sí. Lo que pasa es que, como anteriormente hemos estado comunicando, que como está bajo secreto de sumario, pues nosotros información no tenemos ninguna. Entonces, de lo poco que la abogada a nosotros nos puede ir comunicando, que ella sabe, pues, en las noticias que tenemos, ¿no? Nosotros, por parte nuestra, lo bueno es que siguen trabajando, ¿no? Y que tarde o temprano, pues, yo tengo la esperanza de que sí, que van a acoger a quien lo hizo. Fernando, Mari Carmen y María del Marte escuchan desde aquí por si quieres hacerle alguna pregunta a este plato. Enviarle todo nuestro ánimo, por supuesto que sí, y decirle durante todo este tiempo, María del Marte, Mari Carmen, ¿vuestras sospechas han girado en torno a alguna persona? Pues nosotros, hombre, sospechas, es que ha sido todo tan complicado también, 20 años de tantas dudas, de tantas incertidumbres, pues que siempre hemos tenido algunas, ¿no? Lo que pasa es que son realmente ahora mismo el juzgado quien tiene que decidir si las sospechas eran fundadas o no. Bueno, pues familia, muchísimas gracias. No, decirte solamente, Fernando, que para Mari Carmen, la madre de la desaparecida, pues han sido 20 años muy duros. Ella ha tenido que pasar por un tratamiento psicológico y está deseando dar esas respuestas a esas preguntas que desde hace 20 años se llevó haciendo. Mucho ánimo a esta madre, ¿eh? Y además con esa mirada que transmite esperanza, porque al final se haga justicia, ¿no? Que es lo que deseamos todos y, por supuesto, ellos los primeros. Gracias, de verdad, Jorge. Del 8 al 21% es lo que va a subir el IVA en los servicios veterinarios. Enfado de los profesionales, los dueños de las mascotas y otras consecuencias aún peores. Como se van de vacaciones, deciden que el perro sobra. Se lo contamos en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Tienen el sótano de casa inundado desde hace ya años y temen que la humedad hunda el edificio. Es la situación que sufren vecinos de viviendas sociales en Cádiz. La molestia es constante por las plagas y el olor del agua estancada. Estos son los sótanos de nuestras casas. ¿Tú te crees que se puede vivir así, de esta manera? Con esta peste, esta plaga de mosquitos, que aquí parece que hay una persona muerta, porque aquí no se puede vivir, ni de día, ni de no sé. Es que aquí hay dos metros de agua. Cuando viene el invierno, no vea usted. ¿Cuándo está el invierno? Desesperación es lo que sienten estos vecinos del puerto de Santa María. Llevan desde que les dieron las viviendas hace 20 años denunciando que los sótanos de sus pisos están inundados de agua estancada. Lo que provoca no solo un olor insoportable del que hoy hemos podido dar buena fe, sino la aparición continua de plagas. La ventana la tengo todo el día entero cerrada. ¿Hasta en verano? ¿Por qué? Hasta en verano, porque se me cuelan cucarazas así de grande. Así. ¿Por qué tienes pegado el sótanos? La misma ventana del salón, el mismo salón. ¿La veis o no, cariño? ¿Eh? Luego, por ejemplo, la ropa, porque imagino con el olor que ya aquí con el... Insoportable. Después del salón, mira. Ahora mismo huele a suavizante. Bueno, pues cuando cojo la ropa huele a mierda. Tengo picada de mosquitos por todos lados. ¿Eh? Hasta infectado. Todo, todo, todo. Deno de mosquitos, todo. ¿Y el máximo temor de estos vecinos es...? Que se va a caer el bloque. Que es lo que... Que los cimientos están en dos metros y medio de agua. Y queremos... ¿Qué nos da miedo? Que el agua está aquí a zancar y pensáis que... Que los bloques se van a caer. Que los bloques vienen para abajo. Todo esto se está quemando de la cantidad de lejía que he hecho yo todos los días. Lejía pura. Que la he hecho por aquí para desinfectar. Para desinfectar y que podamos oler un poquito. Que comen los cables. Si te dejamos... Si nos vean sin luz. Aquí hemos estado una poca vez. Ya que la sevillana que ha venido. Ha venido montones de veces. ¿Lo ves? Esto rollo. Claro. Mira, ¿ves? Y además la cantidad de mosquitos que está ahí a la de acá en ella. Pero los problemas se extienden también al interior de las viviendas. ¿Qué barbaridad? ¿A tu casa? 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 Aquí no hay tanto. ¿Un barato de los días que sale? ¿El color de este no se ve? No se ve. Esto es imposible porque echa líquido. Te gasta el de una líquida y cuando abre la ventana va a ventilarte. Fíjate cómo está mi cuarto baño que estoy toda la mañana. De hacer la mañana quitando esos charcos de agua. ¿Eh? ¿Que cae agua? Es que cae agua. Es que todos los días, todos los días. A qué momento. ¿Esto a diario? Sí, 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 sí. Por la noche y por la mañana. Unos vecinos que no pueden más y por eso piden. Por lo menos limpiar los sótanos en condiciones. Que esos moquitos se vayan de ahí, que esas ratas se quiten de ahí, que es enveneno. ¿Eh? Que podáis vivir como personas normales. Como personas que seamos, que no seamos animales. Hombre, porque si fuéramos animales estaríamos en el campo tirado, ¿no? Desde la Consejería de Obras Públicas nos dicen que han llevado a cabo diversas actuaciones en los sótanos. La última en octubre pasado y que aún así volverán a reunirse próximamente con los vecinos. La próxima subida del IVA en septiembre afecta sobremanera a veterinarios y establecimientos de animales. Una situación que coincide con el verano, la época del año en la que se abandonan más mascotas. Ya estamos vacunadas. Pues dime qué te debo. Son 32,40 de cada vacuna, más del 8% de IVA que se quedan en 70 euros. Ese es el precio solamente hasta final de mes. Porque a partir del 1 de septiembre sube también el IVA de los servicios veterinarios. Del 8 al 21%. Andrea habría tenido que pagar 5 euros más por cada mascota. Lo que pagamos a aguantar, lo aguantamos. Lo que nos suban a nosotros, subiremos. Pero intentaremos ajustar los precios, como hasta ahora. Es la intención de Miriam y de la mayoría de los veterinarios que hemos consultado. Están preocupados porque con la crisis ya vienen padeciendo un descenso importante de clientes. Lo suyo para tener un perro bien es tenerlo por lo menos una revisión al año mínimo. Tienes que ir al veterinario. Hay clientes que ni siquiera hacen la revisión anual. Tienes que estar encima de ellos y te recanean un montón. En este momento estoy en paro y claro que lo siento. Es que es una subida más del doble del IVA sobre los precios que ya estábamos pagando. Que en fin, son bastante salados ya. Y al perro no lo puede dejar enfermo en casa. Sobre todo es muy importante el tema de las castraciones. Y también lo vamos a notar bastante. Y nos va a repercutir a nosotros y sobre todo también a los refugios. Porque va a potenciar más el abandono de los animales. Bueno, de hecho, es que yo te quería preguntar por el precio porque la otra perrita sí la tengo castrada. Pero esta no. Pues esta que más o menos no creo que llegue a los 25 kilos. A día de hoy vale 179, ¿vale? Pero ya a partir del 1 de septiembre posiblemente subamos los precios porque nos va a repercutir bastante. Y vendrá unos 200 y algo euros. Es la peor consecuencia de la próxima subida del IVA que todos dan por segura. Se disparará el número de perros abandonados. Imágenes como estas son frecuentes, sobre todo ahora en verano. En este refugio trabajan 20 voluntarios que desde hace un par de meses literalmente no dan abasto. En verano las adopciones se paralizan, la gente no adopta perros. Y además, como se van de vacaciones, deciden que el perro sobra y lo echan por encima de estas vallas o lo atan a la puerta. Otros tienen menos suerte. Yallita nos dieron un aviso que había una perra abandonada que no podía moverse en un descampado de un pueblo de Granada. Cuando la llevamos al veterinario pues nos dijeron que tenía totalmente de no poder moverse porque parecía que había estado atada toda su vida y con bozal. Las patas de atrás, los tendones y los ligamentos destrozados. Y si no esterilizamos, esto se desborda. Hay muchísimos animales que no se controlan su cría y se abandonan porque no hay espacio. Y las perreras llenas. Entonces, evidentemente, si baja la castración va a subir el abandono seguro. Y aquí es difícil encontrar una estadística fiable. Por eso nos remitimos al último informe elaborado por una conocida marca de alimento para mascotas. En nuestro país, cada tres minutos y medio se abandona a un animal de compañía. La triste consecuencia de la irresponsabilidad de algunos. Estamos en víspera del 15 de agosto, día de fiesta nacional. Día, además, especialmente mariano en el calendario católico, día de la Asunción de la Virgen. Y también día en el que son protagonistas diferentes apocaciones por distintas celebraciones. En este caso, en el rocío de manera extraordinaria, Cristina Romacho, ¿por qué motivo? Hace siete años pude, pude ir acompañándote hasta el monte andando. Pero tú sabes que mi salud ya no es la misma. Pero por lo menos te doy gracias. Porque sí, porque estoy aquí contigo y te voy a ver salir. Y después, lo que tu niño quiera, será lo que yo haga cuando pase siete años. Cuando pase siete años, ¿quién te volverá? Estamos siendo testigos sanados de momentos mágicos, de momentos entrañables que se viven en un lugar, en una aldea tan especial como es la aldea de Rocío. Tenemos a Manuela, esta vecina de Almonte, que está realizando esta plegaria ante la Virgen, delante de muchísimos cielos. La escuchamos. ¿Quién te va a ver al que a ver, pastora de mi rebaño rompiendo el amanecer, pastora de tu rebaño rompiendo el amanecer? Quisiera ser un pino en la arena. Quizás, Fernando, faltan menos de cuatro horas para que se produzca ese momento. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la blanca paloma! ¡Viva! ¡Viva la reina de la marisma! ¡Viva! ¡Viva la reina con corona y sin corona! ¡Viva! Con contraero y con corona, ¡viva la patrona de Almonte! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Ese que nos da la vida! ¡Que viva la Madre de Dios! Discurso enfatizado con toda la devoción del momento que se vive a esta hora de la tarde pulsando a las 7 y 50 minutos Cristina Romancho en el interior de Almonteña. Hay que insistir en lo que decía esa plegaria acerca de los 7 años. Cada 7 años se cumple con la tradición del traslado de la Virgen del Rocío hasta Almonte. Allí va a permanecer hasta el próximo año, celebrando además en este caso el año jubilar, que como tú decías esta noche, con los tres toques en la puerta de la ermita, abre de alguna manera todo el lucimiento a esta imagen, ataviada de esta manera tan característica, de pastora, como decía, insistimos, la plegaria de la levota. Decía, además, año jubilar, año, según la confesión católica, de peregrinación, de indulgencia plenaria y también Cristina de gran ambiente turístico en el pueblo. Decía que faltan menos de 4 horas para que llegue esa apertura del año jubileo y el santuario de la Virgen del Rocío se está convirtiendo desde esta hora de la tarde en un ir y venir de peregrinos que vienen para rezar, para dar gracias, para hacer una oración. Es el caso de Agustina, una vecina de Córdoba, que nos decía hace muy pocos minutos. Yo vengo para dar las gracias porque mi nieto ha nacido bien, o en el caso de Manuel, un vecino de Almonte, que venía la otra cara para pedir trabajo. Muchísimas personas que llegan con velas, incluso los más pequeños también, es una tradición que tienen arraigada desde su infancia. Y quiero que te fijes en una imagen porque sé que el olor no llega a través de la cámara, Fernando, pero sí te lo puedo describir. Y el santuario del Rocío a esta hora de la tarde huele a flores, a todas estas flores que estás viendo en el altar y todo gracias a ella. A la Virgen del Rocío que quiero que te fijes porque lleva un vestuario muy especial al que no estamos acostumbrados a verla porque es su vestuario de pastora. Fíjate en el detalle del manto, es un manto en este caso rojo bordado en oro, en oro viejo imitando a los del siglo XIX. También la salla, una salla blanca, también dorada y en el detalle fíjate el gorro como va adornado con flores, un gorro que está hecho de Panamá natural. Y ahora nos fijamos en el otro protagonista, en el sí, en el niño, que lleva un tisú verde también bordado en oro, el gorro de Panamá en flores, con flores y el detalle de las florecitas en el centro. Fernando, todo está absolutamente preparado aquí para que a las once y media de la noche el obispo devuelva de esos tres toques en la puerta en nombre de la Santísima Trinidad para inaugurar ese año jubileo en el que se espera la llegada de unos 15.000 peregrinos. Y actos seguidos se celebrará la misa de la Asunción en la que podrán participar todos los fieles. Fieles que vienen de muchas partes, no solo de Andalucía, sino también de España. Hemos estado con gente que viene de Barcelona, de Madrid, incluso de Asturias. Y como te digo, se inaugurará este año jubileo que será desde el 15 de agosto hasta el 7 de septiembre de 2013. Fernando, muchísimos fieles que se acercan van entrando por las puertas laterales, por la puerta central. Y todos ellos quieren estar un rato con la Virgen, hablar con ella, rezar, pedir, dar gracias, todo en el Rocío preparado para uno de sus días grandes, un día de fiesta, de devoción y también único en su historia. El año jubilar, que en este caso tiene como destino la aldea de Almonte, el Rocío y su ermita, foco de peregrinación. Y esta tarde ese acto que comenta Cristina, acontecimiento trascendente dentro de la aldea y para miles de fieles. Buscamos otro punto de Andalucía, también festivo, en este caso la Feria de Málaga, que cuenta este año con una aportación al lado de historia más a su ámbito cultural. Juan Carlos, la exposición del acta capitular de 1491 que recorre la creación de esta fiesta. Y tú estás en uno de los lugares más significativos, en la imagen de la portada, en el cortijo de Torres, donde no te falta de nada. Estamos de estreno además, Fernando, porque esta portada es totalmente nebulosa. Recrea un edificio histórico como es el Hotel Miramar de Málaga. Y fíjate lo ambientado que está ya este segundo corazón de la Feria de Málaga, porque el primero está en el centro. Ahora la Feria del Centro se apaga y empieza a renacer esta otra, que es la Feria del Recinto Ferial Cortijo de Torres, donde ya se empieza a animar todo porque mañana es festivo y hay ganas de feria. Bueno, algunos ya vienen de vuelta, como Nati. Nati, usted viene de vuelta ya. De vuelta, ya vamos para la casa. Ha echado el día aquí prácticamente. El día tope, mucha. El día tope. Pero hay ganas de bailar. El día un poquillo queda. Venga, vamos allá. A la última. Vamos a echar la última antes de irse. Nati, que tenía ganas de bailar, que nos lo decía, Fernando. Además, acompañado de un grupo maravilloso, dos hermanos del Rincón de la Victoria, que son Emilio y Lolo, que están tocando esta sevillana tan preciosa. Además, con esa flauta rociera, ¿eh? Ahora que venimos del rocío además. Vamos a escucharlo un poquito, si te parece, Fernando. Claro que sí. Abre puertas y ventanas, que viene el tamborilero, que viene el tamborilero, abre puertas y ventanas, que viene el tamborilero, abre paso a la carreta, por carriles y senderos, por carriles y senderos. Ando a alegría sin peinado, ya el paso del carretero, haciendo sonar la gaita, pa' que se escuche en el cielo. Y orgulloso de mi tierra, haciendo un largo camino, vengo marcando la cepa, a miles de peregrinos, hay compás de malagueña. Para disfrutar. Usando mi Andalucía, trae mi Málaga un regalo, trae mi Málaga un regalo, en la sal y la alegría, para ponerla en tus manos, para ponerla en tus manos. Y de mi Virgen del Carmen, un recuerdo de la gloria, traemos dos hermanos, el Rincón de la Victoria. Y orgulloso de mi tierra, haciendo un largo camino, vengo marcando la cepa, a miles de peregrinos, hay compás de malagueña. ¡Ole! Vale, los días de la fiesta que a esta hora de la tarde recibimos desde el corazón de la ganadía, de la alegría, de esa felicidad que transmite Málaga cada año en estas fechas. La feria justo, justo en la puerta, donde las emociones seguro que esta noche van a ir aumentando conforme avance la tarde, y para celebrar lo que tantos malagueños y tantos visitantes quieren, ¿eh? En las casetas o durante el día, que por cierto, mañana festivo va a estar la feria de mediodía a torpes. Estupenda. Esta es la estampa de la tarde. A esta hora, 7 y 57 minutos, que queremos trasladarles a través de Andalucía Directo. Soy orgulloso de mi tierra, haciendo un largo camino, vengo marcando la senda, a miles de peregrinos, hay compás de malagueña. ¡Vamos, vamos, vamos! Traigo sones marineros con aire de sevillanas, con aire de sevillanas, traigo sones marineros con aire de sevillanas, el día huele a Romero al despertar la mañana. El día huele a romero y la noche promete en Málaga y en el resto de Andalucía con muchas fiestas. Por cierto que mañana vamos a intentar ir contándoles al menos de las más significativas también de curiosidades en un Andalucía directo especial 15 de agosto. Ahora llega, cómetelo, después en informativo. Feliz tarde noche. ¡Gracias! ¡Gracias!